El Inmueble El Inmueble A mediados del siglo XX la finca dejó de utilizarse y, con ello, vino el abandono y la ruina. Hoy, luego de culminada la primera fase de restauración, proceso que inició en 2016 bajo la supervisión del Centro Guanajuato del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la plaza está lista para hacer un foro cultural de vanguardia el cual albergará eventos de gran calidad, y que serán gestionados por el Instituto Cultural de León. A Choices Advertising Real Invented by The Ad Los Asistentes a la obra As You Like It Como Gusten que presentó el Teatro Estatal de Drama Marjanisville y originario de Georgia, se asombró al doble tanto por el espectáculo que ofrecieron, como por el foro de la Plaza de Gallos donde se desarrolló la historia. El público ingresó al recinto por la entrada ubicada en calle Justo Sierra, y no ocultaron la expresión de asombro al ingresar a las gradas. La obra escrita por William Shakespeare, adaptada por Laza Bugatze y dirigida por Levan Tzulatze cuenta la historia de la enemistad y amor entre dos hermanos. Luces en tonalidades moradas iluminaron el recinto, en el que a la mitad del redonde lució un escenario y cuatro armarios en cada esquina. Pasadas las ocho de la noche, las lámparas se apagaron y 14 sectores aparecieron de entre las gradas para iniciar con una historia sobre cómo la vida puede cambiar repentinamente. Detrás del escenario, bajo uno de los arcos de la plaza, se proyectaron subtítulos en español para comprender los diálogos de los actores durante la representación, misma que tuvo una duración de 125 minutos. Al evento también asistieron Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, gobernador del estado y su esposa Adriana Ramírez, Héctor López Santillana, presidente municipal y Lourdes Solís, presidenta del DIF. Así como Carlos María Flores, director del Instituto Cultural de León, Gerardo Pons, presidente del Consejo Directivo del ICLE Amelia Chávez, directora del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Tronología Plaza de Gallos 28 de abril de 1798, de esta fecha se conoce el antecedente más antiguo, documento en el que Ramón Gutiérrez del Mazo, y José del Campo Viergoldán a conocer lo siguiente al subdelegado de la Villa de León, a don Cristóbal Sabre se le remató la plaza de gallos de este partido en 350 pesos anuales. 11 de enero de 1802, queda terminado el edificio, mandado construir por don Félix Gutiérrez de la Concha, propietario del inmueble por lo menos desde 1798 de diciembre de 1810. 1810. Félix María Calleja, comandante en jefe del Ejército de Operaciones contra los Insurgentes, dicta órdenes de ahorcar en la Plaza Leoneses que se habían unido a la causa independiente. 20 de abril de 1831, el ayuntamiento celebra un contrato para la realización de 40 corridas de toros 1876, temporada de ópera de la Plaza de Gallos, misma en la que participó la cantante Ángela Peralta, conocida como el Ruín Señor Mexicano 1904, fue modificada su estructura arquitectónica. 31 de marzo de 1910, don Francisco I. Madero celebró un mitin en la plaza en el que criticó fuertemente al gobierno de Porfirio Díaz, ante más de mil leoneses 1950, se enfrentan famosos contendientes como Blue Demon, y el Santo en la arena de lucha libre libertad. 18 de febrero de 2010, derrumbe en la antigua finca 2013, tras medio siglo de abandono, fue adquirido por el ayuntamiento 14 de noviembre de 2016, inicia obra de rehabilitación del redondel en su primera etapa. 3 de noviembre de 2016, fecha de inicio de remodelación del Centro Cultural en la parte de enfrente 17 de octubre de 2018, reabra al público con el espectáculo As You Like It.